¿Qué es la necesidad de la población? Para el hospital zonal Esquel. Es un pedido no solamente de la ciudad de Esquel, sino de toda la región bajo cobertura del área programática Esquel, ¿no? Que abarcan cuatro departamentos. Es un hospital cabecera de 14 hospitales, de 13 hospitales rurales más un subsonal, ¿no? Es el único efector de mayor complejidad de la región, donde es referente de toda la población del noroeste del Chubut. Y bueno, esto no hace falta mucho que yo lo describa. Tenemos la puerta de acceso principal clausurada, porque el edificio no está en condiciones para resguardar la salud, tanto del usuario como de los mismos trabajadores, ¿no? Que estamos trabajando en este contexto. El hospital no para. Hoy tiene una ocupación que desde noviembre no baja, está entre el 90 y el 100% de ocupación de las camas de terapia. Todo el ala de consultorios externos clausurados, justamente porque no se puede resguardar, ¿no? Ahí está la unidad de medicina de urgencia, separada por pasillos de circulación general, que tienen una distancia de más de 70 metros con respecto a la unidad de terapia intensiva, a la unidad de quirófano, a las salas de internación de clínica médica, ¿no? Eso hace que se haya tenido que restringir la circulación y evacuar los consultorios que ahí trabajan, ¿no? Porque no se puede trasladar a un paciente con una eventual posibilidad o sospecha de COVID expuesto ante otra población que está esperando o guardando sus turnos en otro servicio, ¿no? Claro, por supuesto. Faltan los fondos y falta también que se hagan eco las autoridades políticas del gobierno actual, ¿no? Del gobierno de turno, digamos. Esto no se debería tomar, espero que no, se tome como un reclamo político, ideológico, partidario. Esto es una necesidad real que está a la vista, que quedó muchísimo más expuesto en este contexto de pandemia y, por supuesto, el intendente me recibió muy bien, porque es claro, es un reclamo que él viene haciendo. De hecho, ya tiene algunas gestiones avanzadas sobre el proyecto de los nuevos hospitales, ¿no? Así que esperemos que toda la dirigencia política que representa a las comunidades, tanto al pueblo del Chubú como a la región del noroeste, recoja el guante, se haga cargo y todos tiremos para el mismo lado para que la población tenga un hospital acorde a las necesidades y que pueda brindar un servicio de atención médico de calidad, ¿no? Me mostró algunos croquis avanzados, tienen, bueno, lo que hace falta en principio es la ubicación, el terreno tiene algunas gestiones avanzadas sobre el terreno de la cárcel y en otros lugares donde funciona hoy una antena, pero sí, falta, por supuesto, esos terrenos se tienen que gestionar a través de autoridades provinciales y nacionales, ¿no? Gracias. 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 Gracias.